. . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 La gente con la chimuela en trescientas treinta apostaban con blanco Cristian en la campesina nomás en la rienda le sacó tres largos En cuatrocientas con paja el moro de piñón también fue a derrotarlo Era un fierón que en el traque primeros jugares tenía tres ganados Luego les ganó una tercia al moro de Lubuc también al Chelelo Seguía el calzón de Coyame pero casi a Drede esa vez la perdieron La jugaron lastimada al golpearse en la traila cuando la subieron Por ser hombres de palabra aquel compromiso sin peros cumplieron De raza el Cis y Sajone es la sangre que le corre por sus venas Que tres reobición su padre su madre y en Rose bonita y fina yegua Traía con que la oscurita pero se ocupaba de manos expertas Como las de Luis y Cristian de Cuadra el Solito y ahí están las muestras La campesina está lista para la revancha o cualquier imprevisto El cuervo, Polo y Noé muy agradecidos con Cuadra el Solito El que les vendió la yegua hoy les multiplica el costo por cinco Pero muy difícilmente se deshacen de ella esos tres amigos